Recuerde que Visión 360 se reprisa por la pantalla de Ecoavisa los días domingos por la mañana, a las 11 horas en la región costa, a las 10 horas 30 en la región sierra. También puede verlo en la señal de Ecoavisa Internacional. A continuación, un adelanto de los temas que estamos preparando para el próximo domingo. Nosotros hemos hecho tratamientos, más que nada mi esposa ha hecho tratamientos para poder ser fértil y yo también, porque el problema es de los dos, no es solo de ella. Lamentablemente no hemos tenido resultados positivos, entonces me hemos, desde hace unos 5 años, me hemos venido planteando la idea de adoptar. A principios decían 6 meses, ahora sé que dicen y aparece inclusive en la misma página de mis 3 meses, pero en realidad no es así, no es así porque nosotros lo estamos viviendo, no solo nosotros, muchas parejas. Eso es lo que tenemos que nosotros romper, que los jueces actúen de manera valiente sabiendo que el tiempo es oro en los casos de adopción, ya que si un niño permanece en una casa hogar durante semanas, meses o años, eso va a afectar a su desarrollo. Es mucho más beneficioso para el niño poder ya estar en una familia adoptante recibiendo el calor de hogar, el amor de padre y madre. La Panamá dejo de ser solamente un canal. Normalmente el extranjero llega aquí sabiendo más que nada que es un poco más económico. ¿Tienen ecuatorianos? Son uno de nuestros mejores clientes. Me llevo dos por el precio de oro. Y sus dos pares de zapatos por 99 centavos. Exactamente. Si esa imagen que arroja la máquina nos da la presunción de que el pasajero pudiera aportar bienes o efectos que superaran aquellos que seguramente le habrán indicado cuáles son los efectos personales, entonces nosotros los verificamos acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!